Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y le doy la bienvenida al delegado de la Infonavit en Guanajuato. ¿Cómo está, delegado Gustavo? Bien, un gusto, Carmen, volverte a ver y platicar contigo. Qué bueno, delegado. Oiga, platíqueme un poco sobre estas nuevas modalidades o facilidades que está dando el Infonavit para que cada vez más personas puedan obtener un crédito con una tasa preferencial, incluso mejor que las instituciones bancarias. Y antes de eso te diría, Carmen, que fíjate, nosotros somos la mejor institución para otorgar un crédito hipotecario con las mejores condiciones dentro del mercado, ¿no? Ante el banco, que me digas, tenemos tasas de interés diferenciadas, que nuestra más baja va del 3.4%, diferenciadas me refiero que va acorde al nivel salarial, es decir, entre menos ganas tienes una menor tasa, entre más ganas tienes una mayor tasa. O sea, nuestra tasa de interés más alta es del 10.45%, ¿no? Haciendo análisis y que hemos hecho estas estadísticas y análisis muy precisos, hemos otorgado nuestras tasas de interés promedio cercanas al 8%, ¿no? Cuando los bancos están arriba del 9%, ¿no? Y sin contar estos famosos CAD, ¿no? Que es el costo anual total, que también haciendo nuestros comparativos contra nuestros costos anual total, inclusive en los máximos, estamos muy por debajo de lo que ofrecen las entidades bancarias. Y más allá también de eso, además de la tasa de interés, hoy otorgamos que sean montos fijos, ¿no? Ya que el trabajador tenga la seguridad de que ese monto de la mensualidad que contrató su crédito va a permanecer durante la vida, es decir, queda congelado y, bueno, también son plazos fijos, ¿no? Entonces, son grandes ventajas y también en caso de que algún trabajador se atrase en el pago, les ofrecemos distintas soluciones sociales para que pueda continuar pagando su crédito y en breve tiempo pueda liquidarlo, ¿no? Esa es nuestra intención. Delegado, mucha gente de pronto dice, es que no he sacado mi crédito, pero sí quiero, pero pues es que como no me pagan tanto, tengo un monto pequeño de la casa que quisiera. Sé que también están dando muchas facilidades para que puedas hacer algún acuerdo con un familiar, con tu pareja y puedas tener un crédito, ¿cómo se llama? Un crédito como conyugal o... Sí, lo llamamos, fíjate, antes era la única oportunidad para que unieras un crédito era conyugal y requerías forzosamente tener un vínculo jurídico que en este caso tenían que acreditar mediante el acta de matrimonio que estaban casados, ¿no? Hoy ya no, hoy ya flexibilizamos nuestros productos de crédito y damos la oportunidad a que dos trabajadores o trabajadoras sin tener ningún vínculo jurídico puedan unir sus créditos, ¿no? Si alguien, nos pasa mucho, por ejemplo, que un papá que lleva ya muchos años cotizando ante el instituto y ha generado una suma importante de dinero en su cuenta de vivienda, pero tal vez ya tiene una edad adulta y su carrera salarial ha ido hacia la baja, junta su crédito con su hijo, que a la inversa tiene buen salario, pero no tiene tantos ahorros en su cuenta de vivienda. Ya cuando juntos ambos financiamientos la verdad es que sale un monto muy importante, ¿no? Estamos hablando en promedio entre 850 mil a 950 mil pesos, ¿no? Entonces es un monto muy importante y esto le da facilidades a las trabajadoras y trabajadoras que puedan acceder a una vivienda, pues, acorde a sus necesidades y de mejores características. Además, delegado, hay muchas opciones de vivienda en el municipio y en la entidad, ¿no? ¿Cómo se está trabajando también para diversificar esta oferta en la vivienda y que los trabajadores puedan tener opciones? Fíjate, nos hemos dado a la tarea cuando el instituto en los últimos tiempos a tratar de hacer trajes a la medida o sobre todo visualizar cuáles son hoy en día las circunstancias de cada trabajador y trabajadora, ¿no? En este caso, pues, ya lanzamos, unamos créditos, que es la posibilidad de juntar ambos financiamientos. Ya también damos créditos para la compra de terrenos. Antes era inimaginable, ¿no? No únicamente estamos enfocados a otorgar créditos para la compra ya sea de vivienda nueva o de vivienda existente, sino también ya diversificamos nuestros productos de créditos que ya se puede comprar terreno. También ya prestamos para que puedan los trabajadores construir en un terreno, aunque no seas propietario. Inclusive un terreno ejidal, si cumple con las condiciones de seguridad, que está en una zona de riesgo y demás condiciones, también puede ser sujeto a que le prestemos un crédito para que construya en este terreno ejidal, ¿no? Con sus escrituras o documentos agrarios, con eso es suficiente para que le prestemos, ¿no? Es decir, ya diversificamos nuestros productos de crédito. También recientemente, ah, bueno, en el pasado tenías derecho a un segundo crédito y actualmente ya puedes solicitar créditos de forma ilimitada solamente con la condición de que liquides el antiguo. Puedes sacar uno, dos, tres, cuatro e independientemente sea cual sea la naturaleza del crédito. Es decir, pues, el primero que compraste una vivienda nueva, lo liquidaste, tu segundo crédito puede ser para un terreno, lo liquidaste, y el tercero puede ser para construir en este terreno o en un terreno, que decidas. Entonces, ya tratamos con ello de diversificar nuestros productos de crédito a favor de los trabajadores. Delegado, ¿cómo saber, si eres trabajador, cuáles son los requisitos mínimos para que puedas obtener uno de estos créditos? ¿Dónde los revisamos? ¿Cuál es la antigüedad? ¿Cuáles son los puntos? Sí, sí, sí. Ahí se toman a consideración distintos factores, ¿no? O varios factores. Pero los más relevantes tienen que ver con la edad, con el salario y con lo que el tiempo de cotización que tengas con el instituto, ¿no? Para que puedan visualizar, los invito a que aperturen ahí mi cuenta.infonavit.rg.mx. Aquí, a través de esta banca en línea, pueden llevar a cabo su precalificación y pueden saber cuánto es lo que les prestamos. Algo, un consejo muy importante. Siempre acepten el revisar el buro de crédito. No le tengan miedo al buro de crédito. Únicamente el buro de crédito nos sirve a nosotros como institución, como referencia para determinar cuál es la capacidad de pago y de compra, en este caso, que tiene cada trabajador. Entonces, invítalos a que sí, siempre acepten sí, para que les podamos prestar lo máximo posible. Muy bien, delegado. Pues le agradezco mucho que nos esté visitando en este día. Al contrario. Gracias por todo. Delegado Gustavo Pintos, del Infonavit. Yo les agradezco mucho que nos hayan visto y los invito a que nos sigan en zonafranca.mx.